Estamos enfrente de aquí de los barcos de la marina del API Estamos encontrándonos, están preparándose los bomberos para atender este llamado de las autoridades a este carro que está aquí volteado Aparecer hay una persona adentro Aparecer hay una persona adentro Eso es aquí Se ve la fuerte movilización policiaca Se ve la fuerte... ... ... ... ... ...